Hola, esto es Ojeando la Noticia. Bienvenidos a este noticioso que todos los días está puntual para todos ustedes y ponerles al día en todo lo que acontece en nuestra capital, en nuestro estado, en nuestro México y en nuestro país. Les saluda May Cuevas y Loreta Escandán. ¿Cómo estás, Lore? Muy buenos días. Hola, May. Muy buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Chicos, se oye un poquito de eco. No sé si lo escuchan. En fin. Muy buenos días a todos. Recuerden que ya se está acercando el viernes. Y estrenándome, mañana ya estrenamos diciembre. Hoy es 30 de noviembre, jueves. Viernes chiquito. Viernes chiquito, así es. Y quincena. Gracias a Dios. ¿Te parece que empecemos con las portadas? Sí, ¿qué te parece? Vámonos con el diario de Yucatán. Claro que sí. El diario de Yucatán en su portada dice que liberan hoy los precios. La península de Yucatán entra a nueva etapa en el cobro de las gasolinas y el diésel. Ofrece hacienda que no habrá alzas abruptas. También tenemos que cerca de una guerra, Corea del Norte presume un misil intercontinental. En la parte de economía, tenemos que México necesita reformar, reforma integral. Un yucateco será el presidente del IMEF en el país. La imagen principal es de la tensión que se está viviendo en Honduras, en la ciudad de Tegucigalpan, por contra de los partidarios del candidato presidencial Salvador Nasdaya. Y tenemos también que se suicida en plena corte internacional un exlíder militar. Toma veneno tras escuchar la condena. Ay, sí, qué tragedia. Bueno, en el diario del Por Esto tenemos en la portada que vide Garay el problema. Será candidato presidencial por el grupo Toluca, el PRI más corrupto, antidemocrático y oscuro que ha saqueado a México en los últimos años. La militarización del país es imparable y así lo afirma Ricardo Monreal, jefe de la delegación Cuauhtémoc. Las razones que se ofrecen a través de la convertible ley de seguridad interior que de forma y de fondo, de jure y de facto, legaliza la militarización de la seguridad en el país. Ahí podemos ver la fotografía de hace muchos años en el ITAM, estudiando economía como estudiantes a MIR, muy relajadito, con Vide Garay portando una mesa. Y bueno. Son befes. Son befes, así es. Y bueno, pues Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y José Antonio MIR, aspirante al candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Ayer se fueron a comer muy rico a un restaurante ubicado en la colonia Tabacalera. ¿Qué habrán dicho? Y ahí la incógnita, por supuesto, para México trabajar, se supone. Y bien, Televisa, una caída no vista en años. Así es. ¿No han visto que sus acciones se derrumban ya, 25%? Pues sí. Y las 19 sesiones de caídas en la BMW y en el Wall Street. Duarte dio 13 mil millones a la prensa en Veracruz. TV Azteca, Televisa, La Universal y otros consentiditos. Hubo una hielera con dos cabezas humanas, con un narcomensaje colocada frente a Televisa en Guadalajara y en riesgo de caer en el crimen organizado 300 mil jóvenes. Al menos 500 mil personas trabajan para la delincuencia. Bueno, qué lástima. Pasemos ahora a la portada de Punto Medio. Cae el mito que descartaba la agricultura. El apoyo que el gobierno del estado da al campo echa por tierra la versión de que Yucatán no sirve para esta actividad. Esto es lo que afirma un dirigente ganadero. Y también alertan contra un repunte del SIDA en Yucatán. El estado ocupa el segundo lugar en número de casos en todo el país, solo por debajo de la Ciudad de México. Y abre, por fin, abre el Parque Bashaljá este fin de semana. Terminan las pruebas para garantizar que las instalaciones acuáticas funcionen a la perfección. Por favor, que no vaya a ser como el que acaban de abrir en Estados Unidos, donde salió disparado un niño después de estos toboganes. Así es que, Carlitos, tú vas a ir a este parque, ¿sí? Me parece, vas a poner tu bikini de, así tipo, de leotardo. Exacto, exacto, muy bien, muy bien. Entonces, dime el día que vayas, por favor, porque te voy a tomar un chorro de fotos. Y las vamos a subir a la plataforma, ¿no? Aquí, a opinión, usted va a tener a Carlitos con su tanga leoparnesca. Perfecto, y el trabajo de contrarreloj para aprobar el presupuesto estatal y se falla en la detención oportuna del cáncer femenino. Bueno, y ahora nos vamos con la verdad. En su portada tenemos que burla al Instituto Electoral. Acelerados desafían al IEPAC. Impunes 20 quejas contra funcionarios por actos anticipados de campaña. También se encendió el árbol navideño en el Congreso. Esto, esta encendida del árbol, tuvo un llamado a la unión familiar. También en temas de dinero, daños a la salud y a la economía por cosméticos chinos. La competencia desleal a comerciantes y riesgo de cáncer a meridanos, puesto que tienen plomo, arsénico, cianuro, incluso hasta veces de ratón y mercurio. Y obvio, esto puede provocar cáncer y otras mil enfermedades y alergias. Vamos ahora a la que vemos que hay inversión histórica en maquinaria. Esto con mucha importancia de contar con lo necesario para trabajar mejor la tierra. Pasemos a la portada de Milenio Novedades. Al sube y baja el precio de gasolina en Yucatán, con poco movimiento ante esta liberación. Desde hoy será normal que el costo de los combustibles cambie varias veces en una misma estación de servicio durante el día. La Comisión Reguladora de Energía descarta que haya incrementos abruptos. También la imagen principal que tenemos es de la central de maquinaria que hay en la Feria de Ixmacuil, en donde estuvo el gobernador hablando del campo en Yucatán, con una inversión de 92 millones de pesos en equipos e implementos agrícolas y ganaderos. Y benigna la ley con el robo hormiga, este delito no trae consigo la prisión preventiva y da oportunidad a que el infractor pacte con negocios. Y también tenemos que en una nueva legislación endurece castigo a los hurtos a comercios y casas habitación. Pues hoy otra vez le ponemos tachita a la jornada maya. Y vamos ahora a ver lo que es en el Diario del Puesto la sección internacional, donde el pontífice, el sumo pontífice, llama a la unidad en el viaje del Papa a Birmania. Se puede describir con una palabra unidad según la valoración conclusiva emitida por el Vaticano. La unidad en la diversidad, como comentó ayer Francisco en su diálogo con el grupo de líderes religiosos. Unidad en el sentido de una pequeña iglesia que trabaja por los demás, por el bien del país, como hemos escuchado en misa y en la reunión con los obispos. Expresó el director de prensa y portavoz de la Santa Sede, Greg Burke, quien calificó de histórica e inédita la visita del Santo Padre a esa nación asiática, donde partió hacia Bangladesh. Corea del Norte se proclama Estado Nuclear. Duras críticas a Trump por avivar la actitud antimusulmana. Y una cadena perpetua para el ángel de la muerte. Y nos vamos ahora con las contraportadas. Y empezamos con la sección local del Diario de Yucatán, que dice, ante un año especial, llaman a aprobar con madurez el gasto para el 2018. También tenemos que el INE designa a los 30 consejeros. El IEPAC aprueba la aplicación para independientes. La imagen principal es de que el pasaje Picheta cambiará de rostro y va a estar cerrado precisamente para hacer estas mejoras. Lo informó Dafne López Martínez, director general de Patronato Cultura. Y amenazas contra activista a una dirigente de Ni Una Más, da a conocer un audio. Tendremos que ver en el busca hoy. El Incai ofrece reparaciones a la carretera de Alas Coloradas y los vecinos reabren la vía. Analizan en un congreso las implicaciones de la genética humana en el campo de la salud pública. Y un visitante fallece de un infarto en un hotel del centro de la ciudad donde estaba hospedado. Ahora tenemos la contraportada del PORESTO y nos comentan que hay que impulsar la producción rural. El gobernador Rolando Zapata ayer entregó 357 equipos que formaron la central de maquinaria agrícola para el Estado y que representan una inversión de poco más de 92 millones de pesos. Y también huyen al monte 5.000 indígenas morir de hambre o a tiros. Las ráfagas de armas de grueso calibre retumbaron en las montañas que rodean a Chalchituitán, donde familias tzotxiles se ocultan en los montes para evitar ser masacrados por un grupo armado del municipio de San Pedro, Chenaljo, que busca adueñarse de sus tierras. Y también ahí vemos la imagen de Slobodan Praklayak. Dice que no fue un criminal, grita este comandante de las fuerzas bosnio-croatas, segundos después de que un juez de la ONU ratificó su miércoles su sentencia de 20 años por crímenes de guerra y pues bebió el veneno en un pequeño frasco y murió en el hospital. Ahí está la imagen cruda y bueno, la decisión que tomó este hombre. Pasemos ahora a la contraportada de Punto Medio. Liberan precio de combustible en el país. Gobierno de MID dejará de fijar a partir de hoy el costo. Gobierno de MID, ¿qué tal? El Gobierno de México dejará de fijar a partir de hoy el costo de la gasolina como resultado de la apertura del sector energético a capitales privados. También tenemos que con polémico penal, Tigres deja mareadas a las águilas. En el Azteca, el Tribunal Federal Electoral ordena a Alejandra Barrales separarse de la presidencia del PRD. Y como ya mencionamos, el exlíder militar se suicida frente a los jueces y libra una condena de 20 años. Y la contraportada ahora de La Verdad de Yucatán, un trato inhumano, esto en los hospitales, con negligencia, con mala atención y prepotencia de médicos administrativos y vigilantes en el Orán Materno Infantil y Juárez. También se esperan más de 7 mil guadalupanos. Autoridades eclesiásticas informaron que el recinto guadalupano ya está listo para la llegada de los feligreses guadalupanos. Hubo un semáforazo donde hubo una lesionada y está muy grave. Y también desarrollan un satélite verde en el Instituto Politécnico Nacional. Contraportada de Milenio Novedades, el lunes, cambio vial en salida a progreso. Arrancan los trabajos por 10 meses en el distribuidor del periférico al puerto. Esto modifica la SCT, la circulación, habilitando calles alternativas en algunos casos que se romperán los acotamientos para que los automóviles puedan transitar por vías secundarias para dar fluidez al tráfico vehicular. También tenemos que exhibe el INE la falta de experiencia de partidos. Les recuerda que los actos de la Junta Local son apegados a la ley y a los acuerdos establecidos. Tenemos la imagen principal, es precisamente del Tigres, que se va con ventaja. Y vemos transición presidencial tranquila. A los candidatos les pediremos que combatan la corrupción, dice Citibana Mex. Y en el Tratado de Libre Comercio no hay plazos fatales. Lo que importa es sacar un buen acuerdo. Esto lo dijo Guajardo. Nos vamos ahora a un paneo general de los interiores de estos diarios que tenemos aquí sobre la mesa. Y comenzamos con el diario del Por Esto. Tenemos que salvemos una vida en Internet. Así que si usted es usuario de la Internet, le invitamos a que visite la página del programa Salvemos una Vida, en donde encontrará información actualizada sobre el suicidio y estrategias para la prevención. Este sitio contiene artículos, test y conexiones con instituciones que trabajan en la investigación de depresión y de suicidio. Así que si usted se siente medio raro de repente o como que ya no está motivado en la vida y empieza a tener esas alertas, pues por favor visite esta dirección, HTTP, dos diagonales, salvemosunavida1.tripod.com. Ahí podrán buscar ayuda y pues recapacitar o para algún familiar también. Y tenemos que hay fibras de nequén y coco que pueden emplearse en la construcción. Hay muchos investigadores yucatecos que plantearon en el Congreso Internacional sobre materiales no convencionales, esta factibilidad, la de utilizar derivados de la fibra del nequén y sus productos del coco en la industria de la construcción, especialmente para viviendas. Esto a través del SISI, con este investigador Pedro Jesús Herrera Franco. Pues felicidades a todos nuestros científicos que tienen gran conocimiento y buscan de qué manera reciclar y ver energías y todo. Felicidades, de verdad. Pasemos ahora a los interiores de Punto Medio, donde Ramírez Marín le cumple a los transportistas de Yucatán. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados afirma que el robo a servicios de autotransporte se tipificará como delito federal. Pues ya tenemos aquí conectividad y sustento para miles de familias, dijo Ramírez Marín, que tras la aprobación de esta modificación para castigar hasta 12 años de prisión todos los delitos carreteros. Y también tenemos que hay unas alianzas para combatir la carencia alimentaria. Las autoridades recorrieron las muestras gastronómicas que montaron representantes de siete almacenes rurales del Estado que corresponden a Tikul, Temozón, Tishcocob, Sotuta, Isamal, Mashcanú y Tsukacab. Esto está en la ruta del combate a las carencias que destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Mauricio Zahui Rivero. Y en temas de los interiores en la verdad de Yucatán, tenemos que depuran a muertos de padrón electoral. El Registro Federal de Electoral aquí en Yucatán depuró este padrón sacando de las listas a 2.882 personas que ya han fallecido con la finalidad de evitar especulaciones en el sentido de que estas nominaciones sean mal utilizadas o que se aplique lo que ha ocurrido en otras jornadas electorales como las que se ha acusado que hasta los muertos votan, ¿verdad? Que aquí en México, bueno, sucedía muy seguido. Y aquí en Yucatán, qué bueno que están haciendo esta limpieza. Estos paquetes con el material electoral se enviarán a los yucatecos radicados en el extranjero y van con porte pagado, lo dice el vocal de la RFE, Eliezer Serrano Rodríguez. Y tenemos también que invertir para transformar. Hay especialistas en finanzas que analizan las oportunidades de negocios en el plano internacional para México. Entre los principales productos destacan el aguacate, el tomate, el chile, la calabaza, entre otros. Y la IMEF se suma a la propuesta de esta campaña. Hashtag vamos por más para combatir la corrupción en el Tratado de Libre Comercio. En la parte de Ciudad de Milenio Novedades, tenemos que pronostican lluvias a causa de una vaguada en la península. Así es que hay que salir con paraguas. Y premian el trámite en línea de la comuna. Mauricio Vila recibe el reconocimiento y Mastigo del CIAPEN en Villahermosa. La implementación de la modalidad fue la punta de lanza para el avance del ayuntamiento. También activó la Profeco Plan Trasparo de los Pilotos, auxilió a 279 pasajeros en el aeropuerto de aquí de Mérida ante ese paro de pilotos de la línea Aeroméxico, en donde les ofreció hospedaje, reembolsos y servicios de comunicación entre las acciones de apoyo que tuvo la Profeco aquí en Yucatán para estos viajeros que se quedaron varados en el aeropuerto. Y ahora nos vamos a la sección de espectáculos y vamos a comenzar con la sección de imagen. Tenemos que mentiras musicales y canciones como Detrás de mi ventana, Cómo te va mi amor, Una mágica y mudanzas, entre muchas otras, de la década de los ochentas, te hacen recordar. Entonces no te puedes perder la presentación de Lolita Cortés, Kika Edgar, Dalila Polanco, Lorena de la Garza y Alex Brizuela en el palenque de la Feria de Hichmacuil, al que los cantantes llevarán el musical Mentiras. Y ayer Lolita, Kika y Dalila visitaron este diario, el de Yucatán, y adelantaron que será una noche para disfrutar de los éxitos que forman este montaje. En temas de cultura, una exposición colectiva que incluye trabajos en varias técnicas y otras de Manuel Izama, se inaugurarán en el Museo de la Ciudad. También vemos a Romeo Santos, considera que no es pasajero su éxito como autor del disco latino más vendido en Estados Unidos en los últimos tres años. Ojalá que así sea, es bueno el Romeo Santos y su estilo de cantar. La verdad, está muy bien. En temas de calidad de vida, arte a mano para la casa y el corazón. Esto lo expondrán las creaciones de unos 80 productores peninsulares del 8 al 10 de diciembre en la Cámara de Comercio, para que no se lo pierdan. Y hoy es jueves de Plan B, estilo y vida social, joyería de Daniel Espinosa. Podemos ver en el interior estas creaciones de este diseñador de accesorios, su outfit con el toque ideal, porque llegó la época de posadas y no cabe duda que la joyería pues es una pieza muy importante para lograr un look glamuroso en todos los eventos que puedan tener. Y ahí veremos el arte de Aarón Morales, el fotógrafo, y a Espinosa como protagonistas. Y bueno, todo lo que acontece en la vida social de Mérida. No se lo pierdan. También hablan de Caifanes, que celebró sus 30 años de carrera aquí en el Coliseo. También Carlos Rivera, que estuvo en el Palenque de la Fridge McWheel 2017. Ahí podrán saber cómo le fue al buen Carlitos. Y La verdad de Yucatán en luces. Nos vamos ahora a esto de La verdad de Yucatán. Luces de espectáculos. Y bueno, pues vemos a Gal Gadot, que es una mujer noble. La hermosa actriz envió un gran regalo a la hija de Kaylee Carlton. La actriz ha enviado un paquete lleno de juguetes y un hermoso mensaje. Y Jennifer Lawrence habla de su rompimiento. Fracasó su romance con Darren Aronofsky. La verdad nos quitaba el sueño. Ringo Starr realizará una gira por Europa. Así que esperemos que llegue por México igual. Bueno, Ringo Starr creo que ha estado aquí en Mérida, ¿no? Vino al Coliseo, sí, creo que sí. En el ático, un espacio para todo del diario del Por Esto. Los Avengers Infinity War. Un nuevo orgullo de Marvel conjuntar a todos estos superhéroes en Infinity War, que se estrena en mayo del próximo año. Los estudios Marvel ya difundieron el primer adelanto de esta película. Bien, y pues nos vamos ahora con Nicole Kidman, que recibe un regalo, que es una mansión de 40 millones de dólares de parte de su esposo, el cantante Kate Urban, que es una consistente mansión en Broadway, al cumplir un sueño al trabajar allá. Qué bien, este cantante country neozelandés decidió darle este super regalo. Nos vemos a Kate. Inicia la guerra. Vemos que, pues bueno, lo de Marvel. Igualmente le dedican toda la portada a esta guerra de Marvel. Rooney Mara protagoniza el tráiler de la nueva cinta Universal Pictures María Magdalena, que llegará a los cines este 22 de marzo del 2018. Y Pablo Montero fue acusado de acoso por la exacadémica Rubí Mendívil, quien dijo que el cantante intentó abusar de ella cuando recién abandonó el reality. Bueno, ahora van a salir un montón de acosos sexuales. Ojalá, ojalá que salgan todos los que hayan tenido que pagar, ojalá que salgan, aunque sean muchos, ni modos. Ya se destapó, ya la cloaca. Vámonos ahora a los deportes, ¿qué te parece? Me parece correcto y empezamos con la afición. Con uno, basta. Tigres dominó a la América en el juego de ida de las semifinales. El gol de penal que convirtió Juninho, ¿Juninho? Así se dice, chicos. Que obligó a las águilas a marcar al menos dos el sábado en el universitario. Así es que se me hace que van a ganar, chicos. Tigres. Hoy voy a ganar. Mi obsesión, lo siento. Mi obsesión es el título, dice Antonio Mohamed, el técnico admite que solo el campeonato, a ver, que solo el campeonato conmemoraría el buen torneo hecho por sus rayados que hoy visitan a monarcas. No se lo pierdan hoy la transmisión desde las 19.30 horas. Y tras su tercer puesto en la fórmula B8.3.5, el mexicano Alfonso Celis aún no define dónde correrá en 2018. Está buscando opciones. El gremio venció a Lanús en el global de 3-1 en la final de Libertadores. Pasemos ahora al por esto. Zarpazo en el Azteca con el polémico penal. Tigres de la UAN derrota 1-0 a las Águilas de la América y toma ventaja en el duelo de ida de las semifinales del torneo de apertura. Morelia busca sorprender al líder rayados. Esto es lo que nos pone aquí el por esto. También se pierde la temporada. El esquinero Janoris Jenkins fue descartado por los gigantes de Nueva York para continuar en la temporada de la NFL debido a que será sometido a una cirugía. Y la arena de la verdad nos dice que es con suplentes. El Barcelona aplasta 5-0 al Real Murcia. Esto en la Copa del Rey. Y tenemos también que mucho cuidado, peligro en Rusia 2018. Focos rojos en el mundial. Tenemos que aconsejan a los fanáticos del fútbol homosexuales que se anden con cuidado al asistir a Rusia 2018. Esto la verdad es que sí tengan mucho cuidado porque es un país en donde no está permitida la homosexualidad y se pueden meter en muchos líos. No estamos diciendo si esté bien o esté mal que no lo acepten. Estamos diciendo que se cuiden. Pasemos ahora a deportes del diario de Yucatán. Zarpazo casi mortal en la América. Herido. Herido, chicos. En el campo y en el orgullo. Por unos tigres muy crecidos. Y también tenemos que la presión es para el favorito de Morelia sin nada que perder ante los rayados. El medio maratón de Isamal tendrá una bolsa superior a los 130 mil pesos en 2018. Osorio, ve preparado al trin. ¿Esto es el que se estaba peleando conmigo? No, ¿verdad? No. Creo que soco. Es que ya no sabemos que sí. Ayer también hubo una palabra aquí en deportes así como que muy característica de la política. Entonces, bueno, México tiene con qué competir en el Mundial. Asegura este fin de semana será. Ayer se hizo la simulación del torneo de la FIFA en donde a México le tocó un grupo bastante, pues, amigable, bastante bonachón. No fue, pero fue ficción ni hablar. Y también tenemos que en el fútbol americano, Doug Prescott y de los vaqueros necesitan vencer a los pieles rojas para mantener sus esperanzas en los play-offs. Y, pues, sí, con una charla con el diario de Yucatán, Bobby Root se muestra feliz de volver a México y promete un gran espectáculo allá en el Coliseo, donde se van a dar de golpes y de trancasos. En el Coliseo. Ah, yo no sé. Yo no sé a qué vas, amiga. No, sé yo, ¿no? En el fútbol, sus tochitos, ¿cierto? Bueno, ¿sabes qué? Hay uno de Colombia, a ver, chicos, que me ayuden, que tiene su pelo así, todo mulish, este, güero, que está haciendo una campaña buenísima contra el cáncer de testículos y pasa una imagen de otro jugador en donde están así, haciéndose, este... Codazos. Sí, codazos y demás. Pauleadas. ¿Este, quién? Valderrama, sí. El pibe Valderrama. El pibe Valderrama. Mil gracias, chico. El pibe Valderrama, que se me hizo genial, porque entonces están así como haciendo, como cubrir, pues, la metla y la, ¿cómo se llama? La portería. Y en eso le está toqueteando los testículos. Entonces, hoy en día eso es para una campaña publicitaria. Gracias por tocarme. Aprendan a tocarse los testículos, es contra el cáncer de testículos. Está genial. Sí, la verdad es que me dio mucha risa porque en aquel entonces ya se abraza. Ay, no, qué... Con un toque cómico, pero aunque se toque de esa forma, te hace consciente realmente, ¿no? Te hace consciente. Digo, yo no sé si esperas que tu amigo te esté tocando para revisar si tengas o no cáncer. Eso ya será, pues, cuestión. No, pero en el baño ahí ustedes, los hombres pueden hacerse una ligera exploración. Ellos mismos. Las mujeres también tenemos que realizar eso, hacer levantamiento de manos y explorarse. Pues, igual usted. Igual a los muchachos, así es. Qué bueno, de verdad, sí. Qué padre saber eso. Me llamó la atención ese comercial y está muy padre. Muy padre. Pues, muchas gracias, Lori. Gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de jueves. Mañana tenemos estreno de mes, el mes de diciembre ya. Estreno de mes. Tenemos otra cita. Recuerda sonreír que es gratis. Te vemos mañana. Hasta entonces, bendiciones. Feria Yucatán 2017 del 10 de noviembre al 3 de diciembre. Disfruta de nuestros espectáculos Forever Circo, Las Vegas Magic Show, Circo Aventura y la nueva atracción, Aventura en las Galaxias. Yucatán es real. 2017 es la feria de todos. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.